Hola amigos de Mere Station, ¿cómo estáis? Soy Sol González y vamos ahora mismo a traeros un Estamos jugando de la versión definitiva de Puro Evolution Soccer 2015 Y os lo vamos a traer exactamente en la final de una UEFA Champions League que hemos jugado Ya sabéis que está como copa aparte, además de muchas otras Pero vamos a dejarnos de introducciones y vamos a ir a lo que de verdad interesa que es al juego en sí Y a confirmaros pues todas las buenas sensaciones que nos dio con la demo están presentes en Pro Pero mientras pues vamos a enseñaros un poco lo que es el nuevo menú de alineaciones Mucho más visual, mucho más atractivo para el jugador Aunque bueno, sigue teniendo todas esas características que ha tenido a lo largo de estos años Y que tanto gusta y que tanto nos resulta familiar a los que somos jugadores de Puro Evolution Vale, aquí tenemos el típico sistema de flechas Tengo aquí a Casillas un poco chapuzado, a Marcelo también, a Gareth Bale y a Benzema Pero bueno, yo creo que pueden aguantar el tuten en esta al final contra el Bayern de Múnich Ya sabéis que soy madridista, así que he jugado todas las Champions con el Real Madrid Pero sin Di María y Alonso ya que no están aquí Y con esta versión todavía no tenemos el parche de actualización que llegará el día de lanzamiento Según dice Konami Recordad que ahora Konami con PES 2015 Ha implementado un sistema de actualizaciones semanales para actualizar alineaciones Y además estadísticas de los jugadores semana a semana Por cada liga que hay en el juego O sea, más bien por cada país Hay unos encargados que hacen estas estadísticas En España, si no me equivoco más, son nuestros compañeros de Winning Eleven Y bueno, vamos a ver cómo se nos da esta finalísima Comentarios de siempre Una de las cosas que tienen que mejorar del juego Por cierto, como bien leeréis en mi análisis Ahí está la Champions Pero bueno, vamos a saltarnos esta introducción Y vamos a empezar con el juego Me he columpiado un poco porque estoy jugando en Leyenda Y para jugar mientras comento va a ser un poco más complicado A ver si hay el maldito Robben ¡Uf! Bueno, ahora que hemos visto a Robben Cabe destacar muchísimo la personalización de todos los jugadores Sobre todo de las grandes estrellas, está claro No todos los jugadores tienen una personalización tan grande Como pueden tener Robben o Isco O Neymar, Messi Ya sea la estrella que sea Pero en general se notan mucho las características de las superestrellas Se nota mucho cada aspecto diferenciador del jugador Ahí me marca el Bayern Muy efectivos esos tiros desde la diagonal Como siempre ha sido históricamente en PES Uy, mierda Bueno, ese círculo que veis cuando estamos Cuando estamos realizando un pase en profundidad Ya os lo expliqué en el SJ de la demo Pero os lo vuelvo a recordar ahora Es la mecánica de pase avanzado Que funciona a las mismas labillas Es difícil de ejecutar Pero cuando la dominas Va, vaya para donde no oye Pero cuando la dominas Es una golosina Para todos aquellos Que tengan control sobre ella Y que les guste jugar Con ese tipo de pase Yo soy un jugador bastante Del pase en profundidad Y del pase en profundidad por alto Vaya Córner Parece que estamos sellando un poco ahora Al Bayern Aquí vamos a probar Los controles Hacia un jugador con L1 y El stick analógico derecho Se asignamos al jugador al que queramos Que vaya la bola Una característica que lleva ya bastante En pro Y le mandamos al centro Vamos a realizar un ataque normal Con los controles invertidos Ahí veis como la guía del balón Vamos a ver que tal se nos da Ahí Vamos Benzema Bien Bale Casi Vamos como controla Bale Y como dispara de primeras Algo que se ha mejorado bastante Desde PES 2014 Que había Pues alguna dificultad Para los remates de De primeras Tanto para los remates Como para los pases Teníamos problemas en PES 2014 Es algo que se ha Corregido completamente En PES 2015 Y que se agradece Bueno Una falta Vamos allá Si está Ronaldo Vamos a buscar El truco típico Aquí En el hueco Entre los dos jugadores Más bajitos Casi Bueno Como habéis visto Que he lanzado la falta Es como Tenéis que Tenéis que lanzarla Con las grandes estrellas Para Tener una alta probabilidad De conseguir gol Por atrás Marcelo Bale 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 Habéis visto Como ha controlado Pepe De primeras Y ha dado Un pase Rápido Como os digo Todos los pases Y todas las acciones De primeras Funcionan Las mismas Maravillas Los jugadores Reaccionan bien A todo lo que estamos Mandando a hacer Con el mando Sin ninguna clase De lag Teníamos un poco De lag En las acciones En PES 2014 Algo que se ha Corregido completamente Es que todo aquello Que lastraba En la anterior PES Se ha corregido En En PES 2015 Y el resultado Es un juego Muy 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 bueno Y muy Adictivo Que bien Vamos Ese tiro ajustado Que se hace Con el Botón R2 Hemos estado Rápidos Ahí A la hora De recuperar La bola Va Cuidado Bien Pepe Ahora Como se ve bien Esa contra Tenía que haber Tenía que haber Hecho el pase Primeras Con Benzema Uy Que bien Ahora Que golosina Y mierda Bueno Como veis A veces Presiono con dos jugadores A Al Rival que lleva El balón Eso ya sabéis Que es concuadrado Como siempre Los controles No cambian Demasiado Respecto a Bueno Demasiado No es que no cambien Es que no cambien Es que no cambien en nada Respecto a otros PES Lo que sea Centrado a Konami Más que en añadir Nuevas mecánicas O retocar Algo El sistema de control Es En mejorar Todo lo que fallaba En PES 2014 Que no era poco Quizás sí que Tenía razón Alguna gente Había sido Una pifia de pase Tenía harto Alguna gente En decir Que este PES Era un poco Más arcade Pero lo cierto Es que recuerda Recuerda mucho Salvando las distancias Con P6 y P5 Precisamente Lo que Quería Konami Bueno Veis que he chuto Desde media distancia Bastante Pero A pesar de A pesar de que lo hago No es nada fácil Marcar Con Con tiros medios largos No es nada fácil En otras entregas De PES Así que seguro Que os habéis encontrado Con ese amigo O ese rival Que os marcaba Golazos Desde Pues Una buena distancia Yo soy de esa clase De jugadores De hecho Pero aquí no es No es tan fácil Si que el balón Se va cerca Si que Quizás vaya la madera Pero es muy difícil Acertar entre Estos palos Y cuando aciertas Es muy difícil Marcar Porque los porteros Reaccionan muy bien A esa clase de tiros De hecho Reaccionan mejor A esa clase de tiros Y es otra Otra crítica Que hay que hacerle A este PES Que algunos Que algunos tiros Más Que algunos tiros Más flojitos Aunque colocados Parece que En esos tiros Más flojos Y colocados Tardan más En En tirarse A por la bola Y sin embargo A por tiros Potentes No tardan Nada De nada Va Bien Ahí un poco Un poco más de morci Uff Yo creo que ha tocado Un jugador Está un poco lejos La verdad Pensaba que sí Ha sido el impulso Extra que le di Por dar que En las faltas Bueno En todos los jugadores Se ha balon parado Excepto en los penales Hay controles invertidos Lo que significa Que si le damos A la izquierda La trayectoria Es hacia la derecha Y así sucesivamente Bueno Tiene esta primera parte Va Aprovechamos Para ver Sus planos cortos Para ver Lo que se parecen Todos los jugadores Hacer luego Hacer las camisetas Evidentemente No todos los jugadores Están tan bien calcados Como Como Robben Como Bale Como Neuer Pero sí que hay Una buena librería De De caras Que además En ese Konami Sí que Nunca defrauda Y trabaja Durante todo el año Para actualizar Esa Esa base de datos Me he quedado Un poco largo Con ese balón Y Neuer Es un portero Que sale Mucho 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 Bien Pepe Y Otra vez Que se me iba El pase A Cancún Bueno Los equipos Sí que suelen Sí que suelen Respetar Bastante Su sistema De juego Evidentemente Las En las Dificultades Mayores Pues Juegan Juegan bastante Mejor Amplían Un poco Ese Tiki Taka Y es mucho más difícil Aquí en modo leyenda Que un defensor Se coma Se coma un regate O un amago Bien El señor ahí Marcelo Los jugadores también Reaccionan muy bien A las entradas Pero Todo depende directamente De la habilidad Del jugador Se nota muchísimo Hemos jugado En la Liga Master Con equipos más humildes Y se nota muchísimo Tanto en pases Como en tiros Como en entradas Las habilidades De los jugadores Pero mucho Y se nota también Cuando están cansados Que su rendimiento Cae en picado Incluso el rendimiento De De grandes estrellas Vaya Bueno veis Si se nos cansa Bastante Bastante Ronaldo Ahí veis Bueno Triple parada De casillas He visto De paso Como reaccionan Los porteros Lo bien que lo hacen Reaccionan De forma excelente Sigue teniendo Algún problema Sobre todo En las salidas De los saques de esquina Que no suelen Blocar la bola Suelen optar Por Hacer un despeje De De puños En vez de por De por quedarse Con el Con el balón Ups Y ahora decide Jugarla en largo Balón en largo Ahí quería Dársela a Ronaldo Y llegó Pero no No me compraron El desmarque Era Casillas Auténtico Protagonista Otra vez Iker No solo Ronaldo Así que Hay que esperar A que vengan Los compañeros Ahí después Después de tanta carrera Le ha salido Un tiro muy flojo Que no suele ser Habitual En CR7 Hay Robben Con sus amagos De la casa Hay otra característica De los porteros Que es Sus pases tan largos Que hacen con la mano A veces Un poco exagerados Esto hay que decirlo Estoy pasando ahora Por Por bastantes apuros Si pase de primeras No ha sido lo mejor Que podría hacer La verdad Entre poco Va a haber que mover El banquillo Porque se empieza a notar El cansancio De algunos jugadores Ay Carvajal Ay Carvajal Que me has hecho Voy a empezar Como no cambia Pasarlo Bastante mal Vamos a aprovechar ahora Disculpad Vamos a ver Con R2 Que cambiamos aquí Los menús Vamos a ver Los jugadores Que están más cansados De que les ve Benzema Cross Vale Vamos a sacar A Isco Vamos a sacar A Luka Modric Vamos a meter A James ahí Que tiene mejor Estadística Y sabe jugar Mejor de segunda punta Un jugador Con bastante gol Como sabéis Ay que me quedo ahí Que bien Ese pase Vamos Ronaldo Gol Bien Bien Ronaldo ahí Como les decía Ese pase En profundidad Elevado Que se hace con el N1 Muy muy útil Para romper defensas Muy muy útil Como habéis podido ver Muy bien el robo ahí Ese pase picadito Ha tragado un poco central De hecho sea de paso Y ahora toca sufrir Sufrir porque Estos minutos finales Van a ser acoso Y derribo del Bayern Disculpas este catarro Este catarro Un poco largo pero llega Venga Venga me la juego No me interesa tampoco Como veis en esos centros También Ese balón quizás Lo podía Lo podía haber cogido Y otra mucho Por la salida De las puños Es otra de las cosas Los puntos un poco Más negativos De De PES Que por lo demás Es Este año El juego Muy muy Completo Vale Nivel defensivo Los jugadores Se han estado muy bien Quería Ahí esconder un poco La pelota Detención Porque esto Me puede Podemos liar Ups Ojos Sus espíritas En el medio Campo Porque ahora Evidentemente El Bayern Presiona Muchísimo Falta Ahora que Escucho pitar Al árbitro Por cierto Decir que Las amonestaciones Hay veces Que te amonestan Excesivamente Por Entradas Que quizás No merecen No merecen Tanta amonestación Ya no solo Tanto amarilla Sino con Con roja Se sacará Alguna roja Un poco extraña Esta madrisa Aquí Uy Que casi Casi la lía Va Vamos a sacar Este último Corner Jogará No tengo defensa Ninguna Una jugada Muy guarra Por mi parte Te hay que decirlo Y ahí Si que El árbitro Me Esto es De amarilla Amarilla Naranjada Por ejemplo Ahí Pues no me Así Pensaba que No me iba a molestar Pero Si Vamos a hacer Individual Para perder Un poco de tiempo Y se acabó Ganamos La undécima Y concluimos Este estamos jugando En resumen Por Evolution Soccer Ha mejorado Muchísimo Respecto a PES 2014 Estamos ante un juego Más completo Estamos ante un juego Mejor Que reacciona bien A los pases de primeras A los tiros de primeras Que es tremendamente divertido Quizás un poco arcade Quizás un poco Simple en algunas mecánicas Pero muy divertido Y realmente Un juego Que va a atrapar Y enganchar A los jugadores de PES Tiene esos fallos Si Algunos fallos En los porteros Algunos fallos En los árbitros Nada que no pueda Mejorarse Con las próximas entregas Pero lo cierto Es que PES 2015 Y la saga PES Han vuelto Y esta vez si Parece que para quedarse Muchas gracias Por ver el vídeo Un saludo amigos Hasta luego